Amigos de MTV Fans en Vivo, miren con quién estamos. Por favor, un aplauso para Camilo. Bienvenido a la Argentina. Muchas gracias. ¿Cómo te trata esta nueva visita a la Argentina? Primera vez presentando tu música. Me dijeron que sos muy fan de la comida argentina. De los vigilantes, sobre todo. Sí puedo puntuarte y decirte, el de este es un 6-5. El de este es 7-2. El de este es un sólido 9. ¿Un 10 encontraste? En Miami hay un lugar, a propósito, argentino, que vende lo que es para mí el 10 de un vigilante. Entonces, en este viaje dije, necesito probar un vigilante que sea mejor que ese que me comí. Bien, ¿y cómo fue la visita a la Argentina esta llegada en un país donde se escucha tu canción todo el tiempo, en todo momento, en todas las radios, en todos los boliches, en todos lados suena tutu? ¿Cómo lo vivís vos a eso? Con mucha felicidad. Es muy fuerte porque llegamos justo en un momento en que la canción está de número uno en el país. ¿Alguna vez te imaginaste este éxito de tal magnitud? No, nunca. Y a la hora de componerla, ¿cómo fue? Tampoco pensé que iba a ser una gran canción. ¿No? ¿No? No, porque no estaba buscando eso tampoco. Yo quería hacer una canción para mi novia, decirle, mira, te voy a mandar esa canción, la vas a amar y ya. Y así fue, le encantó y dije, bueno, perfecto, ya está. Pero cuando se la mostré a mi suegro, cuando se la mostré a mis amigos, fue como... Wow. Tienes que sacar esta canción ya. Qué loco ser ella y decir, esa canción que tuvo tanto éxito es para mí. Es verdad. Fue tanto que el día del showcase, Valuna salió y agarró el micrófono y dijo, hola, yo soy Tutu. Y con ustedes, mi novio. Y se bajó. Qué lindo. Porque ella es Tutu. Ella es. Entonces, bueno, sí. No es la primera vez que una canción a ella le toca el corazón, así como una canción que... Su papá le ha escrito y competir contra una canción de montanera. Yo no sé si competiría. ¿Y cómo nace esta historia de amor con ella? Nos contrataron a los dos para ser los presentadores del lanzamiento de un shampoo para niños. Y pasó un año y ella me escribe por mensaje directo de Twitter. Hola, Camilo, ¿cómo te vas? Escuché tu sencillo y me encantó. Yo le dije, oye, ¿y por qué escuchas esta canción hasta ahora? Porque yo le regalé el sencillo un año antes. Y me dice, ahora, escuché tu sencillo. Y yo, un año después. Me dice, sí, estaba buscando entre unas cosas y me lo encontré. Me gustó mucho. Y yo le digo, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va todo? ¿Tu novio? ¿Cómo va todo? Me dice, no, 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 mi novio no. Si ya terminamos. Y yo, no puede ser. Y me dice ella, ¿y tú? Y yo, no, mi novia y yo también terminamos. No puede ser. Y me dice ella, mira, tú sabes que... Ah, por acá por mensaje directo no me gusta. ¿Qué me das? Me das tu celular. Muy bien eso, chico.